El inspector en... Can, can, canadiense. El comisionado me llamó para informarme que había sido seleccionado en un intercambio de estudiantes policíacos para ir a Canadá. Pierda cuidado, monsieur. Me esforzaré por conservar el prestigio de este departamento. Muy bien, inspector. Le deseo buen viaje. En el cuartel general de la policía montada recibí instrucciones del comandante Hoss Bell. Escuche y observe bien. Se busca Harry dos caras. Este es Harry dos caras. Es un tipo muy peligroso. Y usted deberá arrestarlo lo antes posible. Usted sabe quién soy. Le dije que no perdiera tiempo. Así que váyase. Rápido, rápido, rápido. Debido a mi gran experiencia en capturar criminales, opté por dirigirme a uno de los barrios más desprestigiados para iniciar mi investigación. Disculpe, me extraño. ¿Ha oído alguna vez el nombre de Harry dos caras? Ese nombre me suena bastante familiar. ¿Entiende? ¿Qué cosa parece decirme? ¿Muy familiar? Esto. Estoy seguro que él sabe algo. ¡Oiga! ¡Espera un momento! ¿Se ha dado cuenta que tiene usted una cara muy honesta? Desearía que me ayudara a capturar a Harry dos caras. ¡Ah! ¡Eso sería estupendo! Jamás he tenido la oportunidad de ayudar a la policía. Será mejor que le dé esta pistola. Harry dos caras es un criminal muy peligroso. ¡Qué bueno! ¡Gracias! Recuerde, primero dispare. Las preguntas vienen después. Quiero preguntarle algo. ¿Dónde está el seguro, eh? No, no vuelva a disparar, amigo, hasta que yo se lo ordene. Cuando le grite, ¡Fuego! ¡Dispare! ¡Fuego! 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 Solo hice lo que usted me ordenó. ¿Estás riendo a mis espaldas? No, señor. Me estoy riendo tras mi espalda. ¡Esto es para usted! ¡Ay, no le quitaré! ¡Ah! 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 ¡No puedo con dos! ¡Ah! ¡Se está acercando demasiado rápido! ¡Aquí los callamos! Perseguí a ese criminal hasta Manitoba cuando principiaba el invierno. ¡Peligro! ¡Aludes! ¡Silencio! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Hable más fuerte! ¡Que se rinde! ¿Podría hablar un poco más fuerte, por favor? Por última vez, ríndase o disparo. ¡Alto, policía! ¿Qué no se ha dado cuenta? Que hemos viajado tan al norte que aquí ya no hay escenario. La película ha terminado. No. Sin vergüenza, ya darás que no se ha terminado. Oye tú, dibujante. Te ordeno que obedezcas a la ley y pongas a este granuja tras las rejas donde debe estar. ¡Murieron, abogado! ¡Están abusando de mí! ¡Reclamo mis derechos! ¡Me oyen! ¡Me niego a quedarme aquí! ¿Lo vieron? La pluma es más poderosa que la espada. Gracias a la ley no tendré que volver a enfrentarme con un granuja de dos caras como tú. Tienes toda la razón. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás?